Y luego lo que fue muy bueno también fue la segunda exclusiva de Paco Bullo en el chiringuito cuando decía ni más ni menos que el PSG no perdía en cierto modo la esperanza de renovar a Kylian Mbappé y que para ellos todavía hay un espacio para la esperanza. Es decir, confía, dicen, el PSG en renovar a Mbappé. Las conversaciones no se han roto. Eso es lo que decía Paco Bullo. Bueno, a mí esto me parece absolutamente espectacular. El hecho de que todavía no se hayan roto las negociaciones quiere decir en cierto modo, lo primero, que el que le está diciendo la información a Paco Bullo es alguien del PSG. ¿Vale? Que además es un ingenuo. O sea, que a 31 de diciembre todavía estén pensando en que van a renovar a Mbappé, a mí personalmente me fascina porque es de una ingenuidad, soberbia impropia además de alguien del mundo del fútbol. O sea, yo llevo mucho tiempo viendo fútbol, lógicamente no como youtuber, pero sí desde hace mucho tiempo como aficionado y es que este tipo de cosas no fallan. O sea, las únicas cosas que cambian a última hora son en el Barça. En el año 1997, si no recuerdo mal, Ronaldo Nazario, pensábamos todos que se iba a quedar el Barça y en el último momento se le va. Lo mismo con Leo Messi y lo mismo con tantos otros que ha ocurrido con Rivaldo, con Ronaldinho, a los que no han sabido tratar, con Romario en el año 94, 95, perdón. A los que no han sabido tratar, a los que no han sabido cuidar, que desde luego es el único equipo al que le pasan estas cosas. Pero yo personalmente no veo que al Real Madrid se le vaya a torcer a última hora este fichaje. El único motivo por el que se le podía torcer al Real Madrid era en el verano cuando todavía dependíamos del PSG. Pero ahora que ya no hay PSG por medio, olvídate, esto simplemente no va a ocurrir.